¡Ven! ¡Gavitik! ¡Ah! ¡Sígueme tú grabando! ¡Bien! ¿Qué le pasó a él? Me dieron todo es un puta coda. No lo ganas. ¿Un cheque? Sí, sigue corriendo. Ya está grabando. Se ve cuando viene a correr aquí los segundos. ¡Oh, ya! ¿Ahora qué grita? ¿Qué grita? ¡Ah! Nadie dice nada. Nadie dice nada. No te hace nada. Espérate, le voy a echar más. No te hace nada. Lo llamo. ¿Cómo? Lo llamo. Lo llamo. Lo llamo. Lo llamo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Vamos a sacar cuáles? ¿Pede? ¿Cuáles? 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 Lo llamo. No te hace nada. No te hace nada. No te hace nada. No te hace nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bajo cala de martillo ayer, pero ahorita no hay. Son como veinte, cuatro. Diez. Uy, qué bien. Ya chacalearon estos cuates. Mira, lleva casi a la mitad. Necesitan hacer diez de tres para manejarse. Son como veinte a diez. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 A un lado, 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 fíjense. A un lado, a un lado, a un lado, fíjense. A un lado, a un lado, fíjense. A un lado, a un lado, a un lado, fíjense. A un lado, a un lado, fíjense. A un lado, fíjense. A un lado, fíjense. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos, vamos! Un minuto, un minuto de juego Un minuto, un minuto de juego 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 ¿Qué hicieron? Se la vean tú y se la vean lo que hicieron. Los pichos caqueceros, están jugando con ellos a favor de ellos. Los pichos caen 2, la española, los pichos caen 3, 2, 1, o los pichos caen 3, 2, 1. ¡Puta chaqueteros!